El acero valyrio hace cortes limpios. Dioses. ¿Todos están bien? Una nariz rota es lo peor. Gracias, maestre. Déjenos. Ustedes están bien. Ya han encontrado suficientes problemas hoy. Sí, madre. Debí haber estado ahí. Debería ser el lema de nuestra casa. He luchado con enemigos terribles, pero no pude defender a mi hermana. Lejos de casa y en agonía. Yo no pude defenderte. Siéntate. Amon llamó a nuestros hijos bastardos. Yo te he fallado, Rhaenyra. Nuestro matrimonio. He tratado. Nuestros hijos. Yo los amo. Lo sé. Profundamente. Profundamente. Pero tal vez yo no los he amado. Lo suficiente. Esperaba dar a luz a los tuyos. las veces que nos acostamos. Pudo haber sido diferente. Odio a los dioses por haberme hecho como son. Yo no lo hago. Eres un hombre honorable. Con buen corazón. Y eso es poco común. Hicimos el acuerdo. Hace todos estos años. De cumplir con nuestro deber. Explorar la felicidad. Pero hay momentos en los que creo que esas cosas no pueden existir mutuamente. Si el caro pronto regresará a la batalla en los peldaños de piedra. Pero yo me comprometo contigo a fortalecer a nuestra casa al prepararnos para tu ascensión. Criaré a nuestros hijos para ser príncipes del reino. Leino. Te mereces algo mejor de lo que he sido. Te mereces a un marido.